hermano Rola y te quiero decir hoy públicamente eres un gran instrumento de Jesucristo para arrancarle almas al enemigo y te necesita pronto, yo sé que los procesos son procesos pero que le da al mundo que Jesucristo no le dé a él al ciento por uno ¿cuántos lo creen? denle un aplauso a Cristo porque pronto lo veremos ciento por ciento adorando al Rey de Raya y Señor de Señores